¿Qué esperas encontrar aquí? Es el lugar donde el boticario dice que entregó el veneno. Espero poder encontrar un rastro y seguirlo hasta su origen. ¿Encontrar un rastro? ¿Acaso eres un sabueso? Sí, algo parecido. ¡Gracias! El rastro acaba aquí. ¿Estás seguro? Sí, claro. No. Espera aquí. No seas ridículo. No permitiré que entres ahí tú solo. Elis. Esto debo hacerlo yo. Por favor. Sí, entiendo. Más te vale volver pronto. Haz lo que llevas. ¡Gracias! 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 Tardaste bastante, Soquete. Melek. Debí adivinar que tú me descubrirías. La única pregunta es... ¿Qué pasará ahora? ¡Envenenaste a Mirabó! ¡Él no se envenenó! La paz con los templarios es una fantasía. ¿Y tú eres el único que puede salvar a la hermandad? ¿Crees que es la primera vez que ocurre? ¿No creerás que es la primera vez que eliminan altos cargos? ¿O que se ven obligados a recuperar de la nada su poder? No. Masjav. Monteriggioni. Las colonias americanas. Todo eso ya ha pasado. Siempre hemos resurgido más fuertes que nunca. Pero ahora... Hemos abandonado nuestra causa, Arno. Nos perdimos en política y revoluciones. No somos una nación. Somos un ejército. Y en el ejército, hacer las paces con el enemigo equivale a traición. Pero no. No soy el único que puede salvar a la hermandad. No soy el único que puede salvar a la hermandad. Juntos... Podemos. Belek. Sabes que no puedo hacerlo. Qué lástima. Por favor, Belek. Vuelve al consejo contigo y lo resolveremos como hombres sensatos. Los hombres sensatos no tratan con los temblados. ¡Ah! 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 ¡Ah, eso dice! ¡Aidol! ¡Nunca debía ayudar a escapar de la vasilla! ¡Eres débil! ¡No! ¡Aidol! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Esperaba más de ti. Te creía capaz de pensar por ti mismo. Y puedo, Belek. Pero no ocupando tu opinión. ¡Abre los ojos, chico! He visto templarios. Capaces de pasar a aldeas enteras por la espada. Para matar a un único asesino. ¿Y tú? ¿Qué has visto a lo largo de tu gran experiencia? Vi como el gran maestre de la orden de los templarios. Acogía a un niño huérfano y lo criaba como su propio hijo. ¡Ah! Tu padre se avergonzaría de ti. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arnaud! ¡Hora de terminar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Detrás de ti! Hazlo, si albergues la más mínima creencia, y no eres un simple cobarde enamorado, mátame ahora, porque no me detendré, la mataré, arrasaré a París para salvar la matada. Gracias, mon amigo. Será mejor que vuelvas con tus chicos de una sola pieza, ¿no suquete? Tiraste esto. Vaya, ¿quién lo diría? ¿Así que vas a seguir con esto? Tu pupilo cree plenamente en ella, ¿no confías en él? Con mi vida, es en la chica en la que no confío. ¿Qué puedo hacer para convencerte? Me quedamos con ellas, ¿no? Eso por ser. ¿Quién? ¿Quién está en la compasión? 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 ¿Quién está en el bus? No, no, no. No, no, no. No, no solo fiscamos, les robamos los datos, destruimos sus muestras del precursor y quemamos varios servidores. Será por eso. Nos veremos al otro lado. Otra vez tendré un montón de código corrupto. Ahora el portal está encima de ti, a unos cientos de metros. ¡Suscríbete al canal! Ok, ya sabes que no debes detenerte. Los recuerdos inconflusos son muy peligrosos. Debes encontrar la salida. Te guiaré lo mejor que pueda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ahí la tienes! ¡Tu salida! ¡Corre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!